KC 435, 435 caballos, Stager Están feos, un poco feos, pues ahora son 17.500 dólares y pareciera que son Original No arranca Está sano Está bien, está sana Está bien, muy prolijo Está todo original Está bien, tiene una pérdida Ahí le echaron aceite y chorrió para abajo En la infancia no pierde, cayó como aceite de arriba del cárter El cárter, el cárter está abajo El cárter está, pierde por la junta del cárter Convierta 710-70R42 Tiene lo bastante buena Hola, ¿cómo estás? Gracias por ver el video.